Ya puede besar a la novia. Así fue la boda entre el alcalde de San Pedro Guamelula, Víctor Hugo Sosa, y un caimán hembra. Este es un rito tradicional para pedir prosperidad y abundancia para la comunidad indígena chontal del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. El novio confesó su afecto por la novia reptil llamada Alicia Adriana, que asume el papel de la niña princesa en esta celebración ancestral. Pero antes es paseada casa por casa para que los habitantes bailen con ella. Luego es vestida con su traje de novia blanco, con adornos plateados y trasladada al palacio municipal para casarse con el alcalde. Tras la boda, el alcalde baila con su esposa al ritmo de la música tradicional del pueblo y sella su amor con la niña princesa.